Campeche podría ser la primera entidad del país en contar con un software con la más alta tecnología para atender con más prontitud los robos a comercios y casa habitación para que los delincuentes sean detenidos. Así lo adelantó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novello. Comentó que el software sería adquirido el próximo año mediante licitación nacional e internacional con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se espera llegue a los 230 millones de pesos con la aportación estatal. Pero va a ser una comunicación directa con el 911 para que nosotros ahí, que está la misma policía, puedan actuar más rápido todavía en este tipo de robos. No son robos altos los que hacen en los ojos, pero de todas maneras llaman la atención, son constantes. Entonces con esa aplicación queremos que sea mucho más rápida la actuación de la policía para que cuando se empiece a detener más a la gente que hace estos pequeños robos, pues se termine, ¿no? De que todos los días siempre hay un robo en estos lugares, ¿sí? Y los comités vecinales para que pues ya tengan también la seguridad de que va a llegar rápido la policía.